Hoy amaneció frío. Bueno, frío para nosotros. ¿Cash only? O sea, hay que pagar con cash, mamá, pero déjame ver. Coge el cash y lo va a poner en el sobre que está. Va a romper el de... ok. Ok, eso son 7 dólares. Son 7. Dice, lo mete en el sobre. O sea, no hay nadie aquí para atenderte. Lo mete el dinero en el sobre. Ok, no sé qué hora de meter. Recuca esto. No sé, lambe. Ok, y lo pone. Ok, y lo pone aquí. Y después esto lo engancha en el sobre. Está envirado, yo creo. Ok. Bienvenido a un nuevo vlog. Estamos en... ay Dios, mira. Siempre empiezo videos y no sé ni dónde estamos. Esto se llama Kearney Island Recreation and Conservation Area. Estamos en... estamos en Oklahoma, Florida. Esto está bien cerca a Ocala. Nos tardamos 17 minutos de nuestra casa a llegar aquí. Si vives en el área Los Shores, el área 34472, pues te quedas bien cerca de tu vecino en tu patio. Aquí tú puedes traer tu bote y todo eso. Ajá, tus botes. Si tienes un bote, pues hay un espacio donde tú puedes bajarlo. Si tienes jet ski también es por allá. Donde estamos ahora mismo, pues tienen un parque para niños. Y también tú puedes venir aquí a hacer cumpleaños, hacer barbecue y también puedes nadar. Hoy no vamos a nadar porque como si pueden ver estoy así porque yo soy bien friolenta y hoy amaneció en los cincuenta y... cincuenta y seis, cincuenta y siete por ahí. Estaba frío esta mañana y ahora me iba a hacer brisita. Como quiera. No estamos en clima para nadar. No, está frío. Vamos a ir a ver. Ricardo está hablando pero está acá. No, que está frío. No frío, frío, pero está... Sí, está fresco. El agua tiene que está muy fría. Pues, anyways, vamos allá a ver para enseñarles a ustedes cómo es esto, cómo es. Por si quieres venir aquí a pasar el día, puedes quedarte aquí todo el día. O sea, como vieron son siete dólares para entrar. Ok, so... Let's go. Aquí nos parqueamos. Y ahora vamos para acá. Rapidito veo que hay baños ahí. Oh, y acá. Se puede ir a caminar. ¿Verdad? Por acá, mira. Ajá. Como hiking. Hay bastantes niños. Parece que va a tener un cumpleaños alguien. Sí, eso es lo que parece. Un cumpleaños. Y ahí dice, no puedes traer mascotas ni bebidas alcohólicas. Y aquí están los baños. Están los baños de esta. Mira. Mira cómo que está. ¡Va, Jacob! ¡Gracias! Esa casita uno los renta Para que pues si va a ser un cumpleaños Nadie te coge los espacios Pero también hay bastantes mesas Que están sueltos así Que tienen grills Para que tú puedas hacer tu barbecue Hay bastantes Hay como cuatro por este lado Hay un par de ellas por acá Y también por este lado Y ve que hay gente nadando Y hay un cantito aquí con arena Pero Tienes que estar pendientes porque no hay salvavidas aquí Entonces si traes a los niños pues Tienes que velarlos tú Y allá ve Que los árboles están bien bonitos Dan mucha sombra Si Bien grande y bien vieja Está haciendo ejercicio Está haciendo viento Yo no sé cómo hay gente Metido en la agua Está bien nice aquí Entonces esto se renta Si esto se renta Sabes si quieres hacer un cumpleaños aquí Pues los renta Como en todos los parques los renta Para que pues sea tuyo Especialmente en el verano Me imagino que aquí se llena Si se nota que se llena Está bueno Si está bueno Vamos a caminar para acá Para ver lo que hay Y después vamos para el lado de allá A ver qué hay Vamos a coger por este caminito Mira para jugar voleibol Está agufiado Pero lo debían de hacer De este lado Porque si alguien lo da bien duro Y se va por ahí para allá Yo creo que estos serán Otro baño Ok Son otro baño La de mujeres La de hombres Está bien porque tiene bastante baño Lo de allá y lo de acá Ok Aquí suelta los botes Ajá Aquí suelta los botes Aquí mira Todos los pescados Los serpientes Salud Te dice los venenosos Y lo que son no venenosos Esta es venenosa Usted dice que es venenosa Sí, pero hay una Que no es venenosa De ese color Sí, porque ves que esa Y esa Parecen Pero hay una diferencia Como que no sé Si uno tiene negro O uno tiene amarillo Algo así Pero se parecen No me da No me da No me da No me da Qué tranquilidad No se escucha nada Cocodrilis ¿Dónde están? Eso que ellos hacen Como que los flojan Y después Los echan para atrás Esto está agufiado Para la gente Que le gusta esto A mí no Porque yo le tengo Un miedo a la agua De comprarme barco Comprarme jet ski Negative Yo prefiero montarme Un avión Cien mil veces A mí no me gusta La agua Tengo un miedo a eso Tú si pudieras ¿Te comprarías un barco? No creo No sé También te tiene que gustar Eso Lo de pescar Es capaz Que tiene que ser Alguien que te guste Que tú sabes Que tú vas a gastar Los chavos Pero que lo vas a hacer Diariamente Sí Porque para tenerle Un bote ahí tirado Pues no vale la pena Mejor para eso Lo rentas A mí no me gusta Si eres de las personas Que no lo usas mucho Pues menos rentas Y ya Pero si eres una persona Que te gusta Tú sabes Guiar eso Todo el día Pues compra uno Ahora vamos a ir Para el otro lado A ver ¿Qué más? Ay, ay, ay Quiero ver si los baños Uh, da miedo Este baño Está oscuro Pero está limpio Ah, ok Prendió la luz Está limpio El baño No estaba cheguando Si estaba limpio Porque a veces Los parques Tienen Los baños Sucios Pero parece Que hay alguien Aquí Al pendiente A eso Que los siete dólares Se están usando Ok Ahora vamos A pasar el parque Y vamos Para unos caminos Que vimos Por ahí Aquí Están Los otros baños Chico No tiene miedo A la mariposa Ok Y por aquí Vamos Estos caminos Vimos a una gente Que tiene una bicicleta So Ahora sabemos Vamos a traer Nuestra bicicleta A correrla aquí Un día Mira esta área Aquí Un banquito Ahí Hay otro Acá Sí A leer un libro Tú no lees Yo puedo venir aquí A leer un libro Y esa planta Viste lo que la pusieron Esa forma Así A la palma Y hay un banquito Aquí Esa gente Están cogiendo el camino Pero de este lado Vamos por aquí Que aquí sigue el camino Vente Este banquito Aquí Puedes salir por este lado Para coger el camino Por allá O venir por acá Qué tranquilidad Mira ellos Con la bicicleta Ah pues Vamos a venir estos días Con la bicicleta Mira la casita Ahí para los pajaritos Esta masa está bonita Tiene como unos colores bonitos Ah sí Pues así Eso es lo que vamos a hacer ¿Verdad? Traer la bicicleta Sí porque es como No se puede Porque es Es como arena Pero está fuerte Está sólido A mí me encanta Correr bicicleta Esto a mí me encanta Estar en la naturaleza ¿A ti te gusta esta naturaleza? Con los animales Con los animales No tú sabes A mí me gusta Digo que me encanta Porque Como yo soy de la ciudad De New York Pues Eso allá es ruido Y ruido Y revolú Y mucha gente Y no sé Ahora que estamos aquí En Ocala Como que me gusta Estar así Explorando Nosotros lo que tenemos Que comprarle Las botas esas Las botas tenis Eso Lo de Hiking Lo de caminar Porque siempre venimos Así En Nike En Vans En Jordan Y Aunque pues Los tuyos Sí Los tuyos Son para Pero necesitamos Tenis así Para cuando Vamos para Nuestras aventuras Ellos están Explorando Sin mí Se van Bien Alante Pero mira Qué bello No te digo Tranquilidad Full Y Y Por aquí uno entra con los botes Pero cuando tú entras, cuando pagas para buscar el ticket Uff, lo tienen que seguir un poco Ay, mira, más caminos Ay, no sé, hay bastante caminos por aquí Y por aquí Mira, hay otro lado ahí con agua Sí Dejé a Ricardo y los nenes en casa un momentito Porque vine aquí para comprar unos ingredientes que necesito Porque hoy voy a hacer una sopa de salchichón Porque como está frito, pues Vine aquí a comprar lo que necesito Y un pan sobao So, vamos a comprar lo que necesito Se ve llena, so quizá no grabo ¡Suscríbete! 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 ok pues ya dinos como sabe ya no tenia hambre no esta riquísimo esta bueno esta bueno ok, te voy a aprovechar gracias ok, ya hemos llegado al final de este video voy a dar un resumen del sitio donde fuimos hoy me encantó te gusto? me encantó no copia lo que yo dije usa otra palabra sea original no pues me me encantó no, tu ves que tu estas copiando lo que yo estoy diciendo tu quieres ser como yo me está copiando no, me gustó usa tu creatividad me gustó bien tranquilo bien bonito las nenas disfrutaron un sitio para estar tranquilo con la familia si, eso, si este y pues tenemos que ver más cosas porque de otro lado pero este pues nada pero vamos a ir con las bicicletas para correr las bicicletas y ahora está bueno porque está fresco si, el clima está bueno todos estos días el clima está me encanta está bueno está fresco no está bien frío pero si para estar con la familia si, compartirlo no con la familia tu y un amigo está solo ahí para pasarla bien para estar tranquilo está bien chica pues ya saben el dirección va a estar en la cajita descripción cuesta 7 dólares y puede estar ahí todo el día puede hacer un cumpleaños un baby shower lo que sea tienen bastante baño como demostré si tiene barco jet ski pueden llevarlo ahí también y pues nada si, ahí había gente así compartiendo en familia como parece que hay un cumpleaños en las casetas que son como casetas así que tienen bastante y y todo bien chévere estaban los niños metiéndose al agua y todo yo pensaba que el agua estaba fría pero parece que no bueno también eran gringos los gringos se meten en el agua fría bueno depende si están acostumbrados yo antes metía en los ríos los ríos son bien fríos los ríos sí que son fríos sí pero en Puerto Rico no hace calor a mi frío como aquí tú no te vas a meter en un río con el frío que hacía eso sí eso es lo que digo pues nada familia gracias por ver el video no se te olvide darle like suscribirte si no estás suscrito todavía y gracias por su apoyo a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video chau chau chau